bueno qué pasa como andamos nosotros por aquí bien que ahora andamos otra vez de recolección no veis vamos a coger para aquí alguna perejenilla y nada aquí andamos pasando calor los tomates y eso ya los hemos cogido un par de cajitas pero dos cajas y media unos más verdes otros más color ahí no porque así nos aguantan más y algunos que ya hay un malino que están por el gazpacho en este año estoy pegando una templa de gazpacho y a dos terribles y la perejina perejina unas pocas voy a comer qué ricas están hoy sí como perejina las voy a comer de esas otras de ahí de esas que están rayadas a ver qué tal están pero esas tienen unos pincharros llegado están dando aquí como menos una perejina mínimo eran como éstas las más chicas o las otras grandes había algunas grandísimas no es que no las estamos dejando madurar vamos que se hagan grandes yo digo que el año pasado eran grandísimas las berenjenonas no pero es que las veo yo que no tienen apenas flores ni no sé las veo como no sé no han sido las últimas que hemos puesto también puede ser por eso ahora que todavía están empezando a dar ahora ahí vamos a coger algunas de las otras ya le damos a con pimiento a los pimentillos a los pinchos que tienen unos pinchos espectaculares esta vez que traen esta sí que trae un montón para que,, te aportes de esto こちら se ha roto la noche toda con el aire joder y las de peras y todas se han caído de noche, casi todas te apuntada carry on vamos a quedar otro sólo de peril esas que puedo quedar a escoger esta tarde ya está lo malo que tiene que por aquí tiene unos pinchos espectaculares y aquí está saliendo un pincho también no veis qué chulo ahí se ve hay que un pincho pero mirad qué buena esta noche es que se han caído peras la misma que tiene el gusano pero no veis le quitamos ese cachino y queda la pera espectacular a unas pocas me como también quedan super buenísimas si le quitamos el cachino malo además están muy ricas para estar a caliente y no es bueno comer fruta qué pena tío todas las que se han caído están riquísimas tiene un caldito más buena me voy a jartar peras este año ahí ten cuidado no las pise mucho que para ahí parece que hay muchas sanas y las rebusco luego las sanas ha hecho un hacha en aire terrible pero terrible está así está la cosa como para que se caiga la fruta da pena esta berenjena lo que tiene es una carga derecha una espectacular traen una de berenjena y tiene una buena de las negras esta es negra pero mirad que tocho de berenjena ah bueno el año pasado ya digo que las había más grandes que esta pero mirad esta que buena veis que buena berenjenita si no pasa nada las he cogido el doble de gordas más hacha más grandes así unas piseas berenjena y de aquellas fueron algunas para para Menorca a Menorca fueron algunas berenjena así además se mandaron berenjena gordísimas a Menorca y ya está y ya está pero mirad todas las que tiene ten cuidado esta no se ha roto porque la te yo con la cuerda tiene una carga de ellas esta es buena clase a ver se rompe se estroncha mucho por el peso aquí atarla mira ya no me dio tiempo atarla están todas las ramas aquí está aquí está esa rama porque se va se ha girado está a medida arranca arranca la del toro sí esta no se ha roto ya te digo porque me dio tiempo atarla bueno yo creo que esta no se puede coger más porque no está esto se está en rito aquí hay uno mira que bueno este a ver ese este es de los chirurgos vamos a encontrar para acá este no este me lo voy a jencar ahora vente para que lo lave el grifo vamos ya voy a lavar el grifo está muy a ver mira que está asolanado está arriba está estropeado para coger simientes no pero este está sano mirad aquí limpia un poco la navajilla que hemos estado gírate más para allá que no se vea mira que tomate más bueno me lo voy a comer ahora mismo mira veis la vinta que tiene tiene un sabor riquísimo al final da un retrogusto así como adulzadito está como dulce al final tú lo has probado no está muy rico muy rico además el tomate no es una hortaliza es una fruta hay que coger simientes no lo digo yo porque esto está riquísimo estos son los chelokis estos son los chelokis estas plantas me las regalaron en un puesto del mercadillo ya no me acuerdo cómo se llama el puesto sí pero este es el del otro puesto no es el que nos los dio todos mezclados no este es el que nos dio la planta buena nos dio una planta muy buena ahí compremos hay bastante planta que nos regaló y si te voy a regalar dos clases de plantas vamos dos clases dos plantas de las chelokis me hizo muchas gracias el nombre digo ya hay tomate más raro tienen que ser la verdad es que un tomate buenísimo por eso hay que coger simiente vamos a ir a por unos pimientitos que nos vamos a ir a jalar aunque yo aquí en el huerto quito el hambre rápidamente así que allí en el pimentado tengo ya ganas de meterle mano a un melón pero todavía todavía no tienen pinta de que estén maduros vale este sí mira este ya va echando las rayas estas que esto es una señal también de que está ya madurando las rayinas estas ese es el que más maduro va creo otro además ya se va viendo que va cogiendo color amarillo vamos a ver por abajo como está ya va teniendo color además que ya huele como huele ya el melón las tengo que regar están un poquito las hace a ver este también ya va echando algo de como las rayinas estas ya señal de que va a empezar la navadura la navadura ya hemos cogido dime si pero quedan tres o cuatro días o una semana esta también está ya cogiendo mucho color ahora luego veis la que hemos cogido hemos cogido una espectacular los tomates estos vamos a llevarlo a la sombra estos son para agárrate así que los llevemos a la sombra estos son para cegas pastos y algunos para ensaladas esos gordones rosas de ahí esos son para ensaladas hay que venir luego y recogerlo esto aquí la tomate ya está que tenemos aquí hay otra caja para ir hay que cogerla y traerla ahora mismo para acá con esa caja ahí hay la pasto de sandía hay la sandía como veis el termo del agua y la sandía o menos 12 kilos pesa yo la he tanteado y pesa más que la caja llena de tomates no, pues voy a por los otros tomates vale, venga aquí te espero si, pero esa se puso de las últimas plantas que se puso entre las sandías o para ahí aquí hay otra cajita esto es más maduro vamos a poner aquí algunos más porque aquí entran algunos más y de ahí se van a caer estos son más maduros para comerlos antes en ensaladas veis, mirad que tomate más bueno hay aquí son un pelín más verdes y estos son los más rajahí no los más esos este rosa bueno de ser rosado lo que pasa que no veis también está agritado este lo ponemos aquí con aquellos melejín collo y este también ¿no veis? eso es del rocío o de lo que sea si es que aquí por la noche cae rocío hay muchos rocíos puede ser de esos mirad que bueno también tenía una mosca hoy una mosca una avispa a posar el brazo vamos a coger unos pimentitos para frintarlos y hacer tiros de pimiento vale, aquí ya está creciendo la hierba este sandía me voy a pegar una buena temprana no, pero eso lo tengo yo rebuscado bien la hierba metida para ahí no tengo una sandía están todas rebuscadas bueno, vamos a coger unos pimentitos para aquí una de tarea traen ya flores nuevas eso es bueno pasa es que había que quitarle un poco la hierba y pegarlo en un caballo a mí se asolaran los pimientos mira sí, pero porque está un poco asolarado no lo tire se le ha quitado el cachillo ¿podrillo lo vas a comer? no, si está podrillo, sí pues ya está eso está malo esto también a ver toma esto de aquí arriba está sano esto vale ya está pues vale, pues vale ya está esto verás bueno, aquí hemos quedado un tomate sin coger y ahí es otro está en miraje está en miraje esto de verdad es a miraje no, aquí puede ser así, tiene muy poco como carbotea la verdad es que este año el verano no está siendo tan intenso como otros años que otros años ha hecho bastante más calor que este yo este año lo estoy llevando medianamente bien está en miraje voy a ver ¿qué chiquinino son estos como estos chiquininos? hay ¿qué chiquininos son estos? ¿qué chiquinino son estos? ¿qué chiquininos? ¿qué chiquininos? ¿qué chiquininos? con la hora está bien maduro no sé, aquí hay varios también eso no había pasado lo cogió aquí mamá si, lo cogió mamá por ejemplo se ha caído ahí también tiene algunos colorados si pero qué chiquinenos, mire no ve qué chiquinenos yo vamos a llevarlo para allá espérate, me pongo yo la faldiquera es que tengo que prepararla si no, a ver, no entra eso ya nada este rojito sí, este es joven mira, estos son cornicapras o italianas cornicapras, estos también estos son todos cornicapras, no? se ve que los alberatos este es como veratos un cochequenino este mira, este es el este también es el cornicapras este también es auténtico vaya manazas tenemos hoy, eh matinamos hoy hoy no, hoy no está la cosa bien vamos mira este es bueno veis, rojitos así más buenos, más ricos este es chiquinino, poco para veis se pueden coger algunos, no? va es que bueno, está bien vamos, en tortillas chupáis los dedos que otra cosa eso han parecido los vídeos de la pared espero que no se os haya gustado que menú trabajo ahí nos pegamos unas templas espectaculares casi de so a so bueno, no tanto pero menuda labor hicimos allí estos son de los veratos, no? veis así estos son los veratos son larguiruchos y madrigados ellos son los italianos y ahí hay que este es italiano italiano fíjate, esto también está muy bueno esto así rojitos los cornicapras estos no estos son veratos no os he dicho esos son con el cabre los veratos más finos ah, los veratos son más rectos yo creo si, exacto eso ha roto eso no pasa nada se le gasta luego primero en casa y ya está bueno, vamos a llevarlo para allá yo creo que ya eso lo vamos a dejar eso puede ser que todo esté más larguito de aquí nada de grama, nada de hierbuca que no deja de crecer a hierba macho no, es que bueno también esto ya va los cornicapras es que son retorcillos ya entiendo yo por qué los llaman cornicapras pues tienen forma de tienen forma de cuerno de cabra no veis mirad ahora os lo enseño mejor venga si uno yo mirad estos son veratos estos cornicapras tanto este como el otro tienen forma de cuerno de cabra así, no veis forma de cuerno este también este parece el del macho el del macho no veis bueno vamos a llevar para allá la fechita de hoy agarre de cámara vamos a ver si comemos vamos a tener que ir por el motor mira veis que huele está no quizás hay un tomate hay que los dejáis tirados ahora ya vamos vamos a por el motocarro así que nada bueno gente hoy entro los tomates del caspacho los tomates más maduros los otros más verdes las perejenas y los pimientos ya me despido hasta mañana y la sandía como suena espectacular así que eso que tengáis muy buenas tardes que descanséis y adiós adiós a por el motocarro